Uh, chica, primo, compraste moto, brum, brum, brum Ahí, mira, vos, al fin la terminé de pagar Ah, la calidad, trae espejitos, aquí, mira, vos Enseñame a manejar, primo, yo siempre he querido manejar esas maquinonas, vos ¿En serio, primo, querés aprender? Sí, vos ¿Enseñame a manejar? Bah, órale, pues, yo te voy a enseñar Ah, caray, eso sí me interesa Qué calidad, vos Pero si aprendes a manejar, te van a caer un montón de patojas, vos Ah, no importa, si me caen tres o cuatro patojas, yo le hago la lucha ahí para mantener esas patojas Bueno, te voy a dar los accesorios de seguridad, pues Mi momento ha llegado Llega la rodillera Dale Vos, es tu rodillera, vos ¿Qué? ¿Qué tiene? Ese es de un coco, vos Dejalo, vos, de última generación Bah, solo porque quiero aprender, voy a poner eso Dele, dele, dele ¡Qué buen servicio! Continuamos con los guantes, primo, estos, sí Los guantes del biker Primo, estos guantes son de albañil y no del biker, vos No, esos no, esos no calientan nada, fíjate, vos Se mantienen frescos ¿Cómo llene esos guantes? Dejalo, vos No me parece que este chico sea muy listo El otro es el casco, es lo más importante Es lo más importante Olvídate Eso sí Yo sumo mi gorra y le pongo el casco Llega el casco, primo Primo, esta olla es para hacer caldo, vos, no para el casco, vos No, hombre, esa no, ese es casco Puchica, vos, ya no la haces, voltea vergüenza Invertí un poco en tu seguridad, primo, hombre No, déjalo, primo, déjate estar juzgándome, pues Mira, y por último, para los rayos del sol para que te protejas tu vista ¿Cuál? Los lentes Ah, sí, pues, bueno, estamos listos para aprender un viaje y a conseguir patojas Dale, primo Bueno Tengo miedo Mira ese potencial Al infinito Y más allá Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Bueno Ahora sí estoy listo, primo Vámonos No, primo, esta moto no arranca, vos No arranca, primo Mira allá en el barranco, de repente arranca, ahorita ven Dale, dale, dale Vamos a ver, después, después Primo, ya, primo, primo Se murió Cinco minutos después Aquí voy Concéntrate Velocidad Soy Melos Siento que arrancó la carretera Primo, primo, ¿no? Primo Híjuela, se cayó el primo Aquí dejó su casco Primo Puchita, primo ¿Qué pasó, primo? Ay Ya no, primo ¿Qué te pasó? No pude controlar esa máquina, primo Ya no Ahí te va tu equipo de protección, primo ¿Quieres otra tu probadita o no? Ya no, primo Otra probadita y directo a San Pedro, primo Púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video.